Y quiero destacar que es una situación bastante especial en cuanto a su obra, porque ya lo vamos a ir viendo a lo largo del diálogo, entre todos sus libros, un libro que a mí también me impactó mucho, La pasión de los nómades, cumple sus 30 hermosos años y sigue leyéndose. Y otro libro, Las libres del sur, que fue para mí muy emocionante porque fue la primera vez que me encontré con el libro y su autora, porque vino María Rosa y se presentó acá y presenté yo ese libro acá, al que lo recuerdo con mucho cariño, y ese libro cumple 20 años. Así que tenemos dos cumpleaños, uno de 30 y uno de 20. Lástima que... Y uno de 10 también, que no lo mencioné, ese es más joven. Bueno, yo antes de comenzar, quiero hacer una pequeña síntesis de la obra de María Rosa y después comenzamos con el diálogo. María Rosa es nacida en Buenos Aires, además por muchas razones que todos o casi todos conocen, dedicada también, además de la escritura, a la academia, a la investigación. Es una estudiosa, una crítica y además una escritora dedicada hace muchísimo tiempo a la ficción. Ha sido, ha ingresado como académica de honor a la Real Academia Española. ¿Ahí va a llegar? Ah, bueno. Bueno, la segunda más antigua de España. Ahí la llega. ¡Guau! Ahí llega. Mirá, yo no lo sabía eso. Bueno, tiene la academia propia, qué orgullo, ¿no? Bueno, posee una vasta obra, traducida a varios idiomas. Su obra incluye textos líricos. Entre sus novelas ya mencioné La Pasión de los Nómades, de 1994. La Princesa Federal, de 1998. Una Mujer de Fines de Siglo, de 1999. Las Libres del Sur, del 2004. Finester, 2005. Álbor de Familia, 2010. Todos éramos hijos, 2014. Sólo queda saltar, 2018. Entre sus cuentos, por ejemplo, Historias Ocultas en la Recoleta, del año 2000. Amores Insólitos en Nuestra Historia, año 2001. Y muchos más. Tiene diversos premios, entre ellos el Premio Conex, el Premio Internacional de Poesía Antonio Vícaro, concedido en Canadá en 2017. El Gran Premio de Honor 2018 de la Sociedad Argentina de Escritores, y muchos otros. Así como ayer, cuando conversábamos con Alejandra Camilla, también quiero decir por qué invitamos a María Rosa, por qué la elegimos para esta oportunidad. Digo principalmente por ser una representante de la literatura argentina a nivel nacional e internacional, por ser una académica destacable en el ámbito universitario. Sus novelas, desde las primeras, siguen siendo reconocidas y leídas por el gran público. Sus tramas, entre la historia y la ficción de muchas de ellas, son atrapantes y exquisitamente escritas. Su última novela, Lo que hicieron ahí, de año corregido, 2023, es una especie de rompecabezas de diversos relatos que se unen en una historia central relacionada con la Argentina, entre tragedias, luchas de mujeres y de hombres, construyendo un entramado que inquieta y hasta ofrece algo de mágico. Está con nosotros, visitándonos en nuestro 20º mayo de las letras y le agradecemos la presencia en nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.